Repeli de Puerto Madero. Con esta operación, que sería de hasta 400 millones de dólares, la empresa estatal busca recaudar para hacer frente a su crisis financiera. Además, esta construcción emblema de la arquitectura de la ciudad se volvió inviable para ser utilizada para oficinas de trabajo durante la pandemia de coronavirus. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. En siete provincias argentinas se implementaron nuevas restricciones con el objetivo de contener la propagación del coronavirus. Chaco, Formosa, La Pampa y municipios de Buenos Aires y de Santa Fe restringieron la circulación de personas. La ciudad correntina de Mercedes limitó el horario de entrada al distrito y Santiago del Estero exigirá hisopados para ingresar a la provincia. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, aclaró que no están evaluando suspender la temporada turística. Por su parte, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, advirtió que si es necesario tomarán medidas antipáticas. Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof y los intendentes bonaerenses resolvieron no sumar nuevas restricciones durante esta semana. Tres de las organizaciones que integran la mesa de enlace convocaron a un paro de 72 horas a partir del lunes. Coninagro no adhirió a la protesta. Ayer habían pasado a un cuarto intermedio para realizar una consulta interna con cada organización. El paro nacional es en reclamo por el cierre temporal del registro de exportaciones de maíz. El gobierno de Rusia y de Alemania estudian una producción conjunta de vacunas con el objetivo de alcanzar una producción a gran escala de dosis. El presidente ruso Vladimir Putin y la canciller Angela Merkel iniciaron las negociaciones a través de una comunicación telefónica. Las conversaciones seguirán a través de los ministerios de salud de ambos países. River recibirá a Palmeiras a partir de las 21.30 por el primer partido de la semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el estadio de Independiente. De esta manera, River afrontará su tercera semifinal consecutiva en la cuarta de las últimas cinco ediciones. El partido de vuelta se disputará el martes 12 de enero en Sao Paulo. Frente al aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días, siete provincias implementaron nuevas restricciones de circulación. El municipio de Rojas, ubicado en la provincia de Buenos Aires, prohibió la circulación entre las cero horas y las seis de la mañana. Los viernes y sábados la restricción comenzará a las dos de la mañana. El gobierno de Chaco anunció que hasta el 21 de enero queda suspendida la circulación a partir de la medianoche, excepto para aquellas personas que obtengan un permiso especial. Además, todos los días a partir de las 22 se prohíbe la permanencia en espacios públicos y las actividades recreativas no deportivas. El gobierno chaqueño también anunció que de jueves a domingos los locales gastronómicos pueden abrir hasta las 12 de la mañana y durante el fin de semana queda suspendido el tránsito entre las localidades de la provincia. En la provincia de La Pampa las actividades deben finalizar a la medianoche. A partir de la una y hasta las seis y media de la mañana únicamente podrán circular los trabajadores esenciales. Mientras tanto, la ciudad de Formosa retrocedió a la fase 1 de la cuarentena hasta el 18 de enero. Por lo tanto, queda prohibida la circulación, excepto para ir al supermercado o a la farmacia. La misma medida implementó la ciudad santafesina de Tostado por un plazo de dos semanas. Por su parte, el municipio de Mercedes, en Corrientes, cerrará los accesos a la ciudad entre las 23 y las 6. Y a partir del próximo sábado, la provincia de Santiago del Estero exigirá el hisopado negativo en todos los ingresos. Los residentes de la región del noroeste argentino estarán exceptuados del requisito. Y el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, adelantó que están evaluando posibles restricciones para contener la propagación del virus. Afirmó que tomarán las medidas que sean necesarias, aunque resulten antipáticas. Todas las medidas que nosotros tengamos que tomar de restricción de circulación y de aglomeraciones, de restricción, digamos, de ámbitos donde el virus circula con más facilidad, lo vamos a tomar. Esto, si nosotros tenemos que tomar medidas, sabiendo que son quizás medidas antipáticas, pero en pos del cuidado de la salud de los argentinos y argentinas, ya lo hemos demostrado que lo hacemos, digamos. No estamos mirando ahí encuestas, ni mucho menos, sino que lo que hacemos es cuidar la salud de los argentinos y argentinas. Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, aclaró que no están evaluando suspender la temporada turística por el avance del COVID-19. Señaló que la responsabilidad individual no fue suficiente para mitigar la propagación del virus y afirmó que van a reforzar la presencia del Estado para evitar aglomeraciones. Por la tarde, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se reunió con el Consejo Federal de Salud y analizó la situación epidemiológica junto a sus pares provinciales. Mientras tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió con intendentes de la zona turística en la localidad de San Bernardo. Resolvió no implementar nuevas restricciones por el plazo de una semana y apeló a la responsabilidad social. Tenemos que lograr concientizar no solo a los jóvenes, sino a todos los grupos etarios que se han relajado. Vamos a tener durante esta semana una reunión con autoridades nacionales y también de la Ciudad de Buenos Aires, porque la zona de Lamba es la que más viene creciendo y a partir de eso, probablemente, si hay que tomar alguna decisión, la vayamos a anunciar en los primeros días de la semana que viene. Así, Kicillof explicó que junto a los intendentes se reforzarán los controles y pondrán mayor énfasis en el llamado al cumplimiento de las medidas preventivas. Pidió a la ciudadanía reducir la circulación y las reuniones en espacios cerrados. También recordó que todos los grupos etarios deben usar tapabocas y mantener el distanciamiento físico. Y en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus, las autoridades bonaerenses informaron que se descartaron 400 dosis de Sputnik V porque se cortó la cadena de frío. Las vacunas estaban almacenadas en un hospital de Olavarría. El director de hospitales bonaerenses, Juan Sebastián Riera, afirmó que hubo una falla en la Cámara de Seguridad que vigilaba el termómetro del freezer. Aseguró que no hubo cortes de luz y que alguien pudo haber manipulado el sistema. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría sostuvieron que hubo negligencia y que los freezers se enchufaron de forma precaria. El fiscal Marcelo Sobrino está investigando si hubo una falla eléctrica o si se trató de un atentado. En las próximas horas se peritará el freezer y se analizarán las cámaras de seguridad para determinar quiénes entraron al hospital durante el fin de semana. El día de ayer tomé conocimiento a través del Ministerio de Justicia, sucesivamente de la Procuración. El Ministerio de Salud informó 13.790 contagios en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad asciende a 1.662.730. Esta es la cifra más alta en 10 semanas. Además, hubo una suba en el número de fallecidos por coronavirus. Vamos a ver cuáles han sido las personas que dejaron de existir por la pandemia. Hoy se han registrado 151 y en total en la Argentina, desde que arrancó la pandemia de coronavirus, son 43.785. Si tenemos que hablar de casos confirmados en todo el país, hoy registramos 13.790 y más de 1.662.730 en total. Los recuperados llegan al 80%, 1.466.616. En el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, casos confirmados hoy, 1.445 los totales desde que arrancó la pandemia, insistimos, 179.015. En la provincia de Buenos Aires, 5.419, fíjense, quintuplica a la ciudad, la provincia. Y 698.763 los casos en total de contagiados. En el resto de las provincias o algunas otras provincias de la Argentina, Santa Fe, 1.477 casos ha registrado. Córdoba, 907. Neuquén, 673. Y Santa Cruz, 523. ¿Cómo está el sistema de salud? ¿Está estresado o no está estresado? Bueno, cantidad de internados en terapia intensiva, 3.460 personas. Esto representa en la Nación un 54% de atención en AMBA, porque la suba es significativa desde las semanas anteriores, entre un 3 y un 4%. 58,1% del área metropolitana de Buenos Aires ya tiene el sistema de terapia intensiva, o por lo menos el hospital, y todo lo relativo a lo viral y a lo biopsico y a los enfermos de coronavirus de esta manera. El ministro Malbrán confirmó la presencia de la variante de coronavirus de Río del Janeiro en Argentina. Integrantes del proyecto argentino que agrupa a los científicos que estudian el genoma del COVID descubrieron mutaciones en cinco muestras realizadas en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Los especialistas aseguraron que esta versión tiene relación con la hallada en la ciudad brasileña en octubre del año pasado. Sin embargo, los expertos insisten en continuar los estudios para determinar los alcances de esta mutación en cuanto a la velocidad de la transmisión, la gravedad de la infección y la eficacia de las vacunas. Tres de las organizaciones que forman parte de la mesa de enlace han convocado un paro de 72 horas, es decir, tres días, a partir del lunes. Ayer habían pasado a un cuarto intermedio para realizar una consulta interna con cada organización. El paro nacional es el reclamo por el cierre temporal del registro de exportaciones de maíz. La sociedad rural, confederaciones rurales y federación agraria convocaron a un paro de tres días a partir del lunes con cese de comercialización de granos. En tanto, Coninagro decidió no formar parte de la protesta. La mesa de enlace consideró que la política que implementó el gobierno sobre el cierre del registro de exportación de maíz forma parte de un conjunto de políticas perjudiciales para el campo. El miércoles pasado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió temporalmente el registro de declaraciones juradas de venta al exterior de maíz, las famosas DEX. De acuerdo a la cartera nacional, el objetivo es asegurar el abastecimiento interno del cereal hasta que ingrese la cosecha de la nueva campaña. Por otra parte, el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, se refirió a un posible paro por parte de los sectores agroexportadores y negó que el gobierno vaya a ceder ante las presiones del campo ni una coma. Por una vez, buena parte de estos sectores que les ha ido muy bien, que han tenido ganancias muy por encima de la media del conjunto de los argentinos, tienen que pensar en el interés del país y el gobierno tiene que asegurar eso y es lo que va a hacer y es en función de eso que tomó las decisiones vinculadas a las exportaciones con el maíz. Pero me parece que es en general, en la decisión de poder garantizar un proceso donde el esfuerzo lo hagan aquellos que pueden hacerlo. Y lo que está claro es que el gobierno no se va a mover un centímetro, no lo ha hecho, va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos. Por su parte, la cotización de la soja registró nuevamente una suba histórica y quedó cerca de los 500 dólares por tonelada. Subió un 2,6% respecto del día anterior en lo que fue la quinta jornada consecutiva con fuertes incrementos. De esta manera, la soja cerró en los 496,60 dólares y se mantiene dentro de los mayores niveles desde 2014. A media jornada llegó a escalar por encima de los 504 dólares. El fuerte avance de la oleaginosa es acompañado por su base del trigo y el maíz, en medio de una tendencia alcista generalizada para las materias primas agrícolas. La titular del INADI, Victoria Donda, desmintió que le haya ofrecido a su empleada doméstica un contrato en el INADI o anotarla en un plan social a cambio de la renuncia a su trabajo. Donda aseguró que el ofrecimiento se lo hizo por su situación de vulnerabilidad y que no le pidió que renunciara a ninguno de sus derechos. Además, la funcionaria afirmó a través de Twitter que le pagó el salario y los aportes a su ex empleada. Donda acusó al abogado de la misma, Osvaldo Barsanti, de usar políticamente a su ex empleada. Según la documentación presentada por la titular del INADI, la mujer cobraba 5.000 pesos y no tuvo ningún aumento en cinco años. Según la declaración de dos policías, la diputada provincial bonaerense Carolina Píparo y su marido vomitaron y tenían olor a alcohol luego del operativo. Así lo afirmaron los oficiales que intervinieron luego de que dos motociclistas fueron atropezados por el esposo de la funcionaria en la ciudad de La Plata. Sin embargo, los policías de la bonaerense no pudieron explicar por qué no le realizaron el test de alcoholemia a los involucrados. Según la versión de Píparo, habían perseguido a dos motochorros que la habían asaltado minutos antes. Pero hasta ahora la justicia no tiene indicios de que las personas atropezadas sean los responsables del robo. Desde hoy la nafta cuesta un 2,9% más. La suba ya rige para todas las petroleras que trabajan en Argentina. Es el segundo aumento en tres semanas. Además, el Ministerio de Educación apuesta a que este año haya la mayor cantidad de clases presenciales posibles. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20.30. Este miércoles a las 20.00. La nueva temporada de Proyecto EQ llega al Canal de la Ciudad. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola, soy Mariana Boca y te invito a Música en Casa Verano, la edición especial donde recorremos los mejores momentos de 2020. Este sábado tenemos la presencia de Charo Bogarín, Leo García y Losty Pichos. Te espero ahí, ¿eh? No me fallo. Música en Casa. Sábados a las 22.00 por el Canal de la Ciudad. ¿Alguna vez te confesaste durante una maratón? Yo me siento muy bien con lo que veo enfrente del espejo, no sé si soy divina. Yo soy capaz de mirarme al espejo y decir, no va, no va, no va, no va, no va. Me gustaba más el cuerpo que tenía cuando era joven, obviamente. Comía cualquier cosa y estaba despecable. Yo no tengo buena genética, yo me tengo que cuidar. Si hago una película, el sexo tiene que esperar. Yo quiero ser una abuela joven, divertida, disfrutarlo. Que la vida sea intensa, plena, pero no sé si tan larga. M, M y M. Nunca hubiera imaginado que con esta cintura comes choripán. No, como de todo, todo, todo. Maratón muy Muscari. Ocho temporadas donde José María Muscari se confiesa. Decí que a mí no me gustan las chicas, si no a Tete le doy. De lunes a viernes a las 13.00. Aquí, en el Canal de la Ciudad. Desde esta madrugada volvió a aumentar la nafta en todo el país. La suba fue del 2,9% para YPF y fue tomado como referencia para las petroleras privadas. YPF informó que el litro de nafta super pasó a valer 69,40 pesos y la Infinia 80,20. En tanto, el diésel 500 subió a 64,60 y su versión Infinia a 76,10. Acción fue la primera proveedora privada en sumarse al aumento. En este caso, la nafta super quedará en 70,11, la Premium a 82,42 y las versiones diésel a 66,61 y 77,24 según su calidad, por supuesto. En tanto, tenemos que hablar de Shell, que emitió un comunicado para reportar que también sus naftas aumentarán el mismo porcentaje promedio, pero no especificó los precios finales. El último aumento para los combustibles de todas las marcas fue del 4,5% hace tan solo, escuche bien, tres semanas. En tanto, el dólar blue tuvo su mayor baja diaria en siete semanas. La divisa informal cayó 5 pesos y cerró la jornada en 160. De esta forma, acumula su segunda baja consecutiva y la brecha con el oficial quedó en 89%. En tanto, los dólares oficiales y los financieros registraron pequeñas subas. El dólar solidario cotizó a 149,41 luego de subir un 0,37%. En tanto, el contado con liqui cerró a 143,91, teniendo una suba del 1,1%. YPF puso en venta la emblemática Torre Peli de Puerto Madero. La empresa busca obtener 400 millones de dólares por la operación y ahorrar costos de mantenimiento debido al avance del trabajo remoto por la pandemia. Se trata de un proyecto de uno de los arquitectos argentinos más reconocidos a nivel mundial, César Peli, fallecido en 2019. La torre tiene 70.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales más o menos 60.000 son de oficinas que se pueden ocupar, digamos, el resto son núcleos ascensores. Su jardín de invierno con árboles es una de las características diferenciales. Tiene un jardín de eucaliptos en el piso 26, que llega hasta el piso 31. Y, bueno, es una torre que también tiene características ecológicas. Está completamente vidriada y tiene vistas a la ciudad, al río, bueno, está en el núcleo de Puerto Madero. La empresa argumenta que la venta es parte de la transformación que impulsó la pandemia con el trabajo remoto. Dice la gente de YPF que están con un problema de circulación interna. Al haber restricción de capacidad en los ascensores, la gente se acumula en los lobbies de los ascensores y no pueden por ahí bajar a almorzar o ir a las cocheras. Están un rato largo para hacer eso. Y eso hoy es un problema y no saben cuánto va a durar. La venta de esta torre de 33 pisos se da en un contexto de ajuste impulsado por YPF tras la caída en las ventas, generada por el derrumbe del precio del petróleo y del gas y por la caída en el consumo. Según YPF, la decisión se basa en la estrategia de concentrar sus recursos en la producción de energía. Hay muy pocas empresas que están en condiciones, si es que hay, de adquirir un inmueble de este tipo en Argentina. Se me ocurre Mercado Libre, algún banco, pero la verdad es que hay pocas. Si fuera mi cliente YPF yo le recomendaría que venda separados por piso, digamos. Es la única forma de que se pueda colocar en el que lo pueda absorber el mercado. El ministro de Educación, Nicolás Trota, ratificó la voluntad del gobierno de que el ciclo electivo 2021 empiece con clases presenciales. Según el funcionario, las medidas restrictivas pueden convivir con los alumnos en las aulas. Se aprobó por unanimidad de las 24 juristas. En una entrevista a un medio digital, Trota afirmó que el gobierno nacional garantizará la mayor presencialidad posible en las escuelas durante este año. En este sentido, el funcionario ha revelado que se espera un refuerzo de los cuidados sanitarios durante el verano para llegar a marzo con una mejor situación. El ministro también adelantó que se planea empezar la vacunación de docentes antes del inicio de clases. De esta manera, respondió a un reclamo de los sindicatos de la ciudad que ayer advirtieron que no van a empezar el ciclo si no se minimizan los riesgos de contagio. Mientras tanto, comenzaron las colonias de verano en la ciudad de Buenos Aires. Hay más de 15.000 chicos anotados. Se llevan a cabo en 14 parques distribuidos en toda la ciudad. Un grupo de chicos baila para lograr relajación muscular, mientras en otro sector de la cancha hacen juegos con pelota y aros para lograr equilibrio. En la pileta, otro grupo aprende los primeros movimientos de flotación. La colonia es para chicos de 4 a 12 años y las actividades son muy variadas, pero el foco siempre está en el aprendizaje. La verdad, una alegría enorme de volver a la actividad. La verdad, estamos todos parados todo el año, todos acá profes de colegios, que estuvimos todo este año con Zoom, todo con la computadora. Y volver a la actividad, a esto, al deporte, a movernos a lo que nos gusta, la verdad que es una sensación hermosa. Hermosa para los chicos, para los profes, para volver a estar en las canchas. Amenazadas por el contexto y la pandemia, las colonias estuvieron a punto de suspenderse. Sin embargo, lograron la confirmación sobre el final del año pasado. Se aprobó el protocolo para su realización, con toma de temperatura al ingresar, tapabocas, incluso para los más chicos, y sectores comunes al aire libre. Hay menos sedes y el horario es reducido. La franja completa se dividió en dos turnos de cuatro horas, por la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 13 a 17. En el medio se sanitizan las instalaciones. Las colonias son una costumbre en la ciudad. Se llevan a cabo desde hace más de 30 años, incluso antes, durante enero y febrero. Son gratuitas y está incluido el desayuno y el almuerzo, o el almuerzo y la merienda, según el turno. Al ser con docentes, muchos chicos y chicas aprenden conceptos nuevos o refuerzan lo que aprendieron en el ámbito escolar. Soa negociar con su par ruso Vladimir Putin la producción conjunta de vacunas para el COVID-19. El principio de acuerdo fue planteado en una comunicación telefónica entre ambos, en la que estudiaron la posibilidad de que la vacuna Sputnik V se produzca en Alemania, ya que Rusia no cuenta con los medios para una producción a gran escala. Por esa razón, Putin ya firmó convenios de producción con India, Brasil y China. Alemania cuenta con la sede del laboratorio BioNTech para la producción de vacunas, que colaboró con la farmacéutica Pfizer. Finalmente, los dos mandatarios acordaron mantener los contactos a nivel de los ministerios de salud y otras instituciones especializadas de ambos países. Mientras tanto, el gobierno francés recibió críticas por la demora en el plan de vacunación. Miembros de la oposición y de la agrupación nacional de derecha, los republicanos, clasificaron de escandalosa la lentitud del Estado en la aplicación del fármaco de Pfizer. Hasta el primero de enero, Francia tenía solamente 516 personas vacunadas, con la primera dosis del laboratorio, mientras que el Reino Unido había superado el millón de personas. Hasta el momento, el plan de vacunación incluye a los mayores de 50 años y el personal de salud. Sin embargo, las autoridades sanitarias han prometido ampliar, acelerar y simplificar la campaña y aseguraron que en los próximos días la vacuna se va a aplicar a otros grupos. Yo puedo anunciar este mañana que vamos a alargar desde este mañana. Voy a pasar la anuncia para los bomberos, que son âgidos de 50 años y más, pero también para los aides a domicilio, que son âgidos de 50 años y más. ¿Por qué? Porque son también profesionales que son al contacto de personas frágiles y que pueden ser llevados a trabajar a través de los malditos. China anunció que su vacuna es efectiva contra las nuevas variantes del coronavirus. En una transmisión en vivo del canal estatal del país, el presidente del laboratorio Sinopharm dijo que la actual mutación del virus de COVID-19 no hizo que el fármaco sea ineficaz. Mientras tanto, las autoridades sanitarias del país aceleran la vacunación en todo el territorio ante la celebración del Año Nuevo Chino en el mes de febrero. Según los datos oficiales, se logró erradicar en gran medida el virus. Sin embargo, este martes se registraron 33 nuevos casos, la cifra más alta en los últimos dos meses. En Estados Unidos, los ciudadanos de Georgia debieron volver a las urnas para definir en segunda vuelta las dos vacantes en el Senado de la Nación. Este resultado determinará si Joe Biden se queda también con la Cámara Alta. El presidente electo aseguró que, de obtener una mayoría demócrata en el Senado, se aprobará la ayuda de 600 dólares por persona incluidos en el paquete de estímulo para hacer frente al coronavirus. Mientras tanto, Donald Trump reiteró sus reclamos de fraude y denunció a los republicanos que validaron el resultado. Los números finales de estos comicios se esperan para los próximos días. River recibirá a Palmeiras a partir de las 21.30 por el primer partido de la semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el Estadio de Independiente. De esta manera, afrontará su tercera semifinal consecutiva y la cuarta de las últimas cinco ediciones. El equipo de Gallardo se consagró campeón en 2015 y 2018. En tanto, Palmeiras ganó por única vez la Copa Libertadores en 1999, luego de eliminar precisamente a River en la semifinal. El partido de vuelta se disputará el martes 12 de enero en Sao Paulo y el ganador se clasificará a la final que se va a realizar el 30 de enero en el Estadio Maracaná. Miguel Ángel Ruso definió el equipo para el partido de mañana ante Santos por la primera semifinal de la Copa Libertadores. El entrenador incluyó a Diego González en la mitad de la cancha en lugar del lesionado Horman Campuzano. González viene de recuperarse de una lesión muscular y no juega desde el 23 de diciembre. Sin embargo, en el entrenamiento que realizó hoy en el predio de Ezeiza, respondió favorablemente. Ruso también ratificó a Franco Soldano como delantero para acompañar a Carlos Tevez, pese a que Guanchope Ávila metió tres goles en los últimos dos partidos. ¿Cómo formará Boca? Atención, los 11 titulares del partido ante Santos serían Esteban Andrada, Leonardo Jara, López, Izquierdos, Fabra, Capaldo, González, Salvio, Villa, Soldano y Tevez en la delantera. A poco menos de dos meses de su retiro del fútbol profesional, Javier Mallerano, se sumará a la selección argentina a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA que se pondrá en funcionamiento las próximas semanas. Estará acompañado del preparador físico Pablo Blanco y de Oscar Hernández Romero. El trabajo de Mallerano estará apuntado a las selecciones juveniles que hoy tiene como coordinador general a Bernardo Romero. Su función será mejorar la metodología de trabajo de los equipos nacionales. Te contamos toda la información de cómo va a continuar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El radar muestra el frente de tormentas alejándose ya, gracias a Dios, de la ciudad. En este momento el cielo está nublado con una probabilidad moderada de lluvias. La térmica es de 23 grados, lo cual nos ha dado un respiro en las últimas horas, al menos en los últimos días. Seguirá nublado a la madrugada con posibilidad de algún chaparrón aislado. La mañana va a estar entre nublado, parcialmente nublado. El día, agárrense, arranca con una mínima de 19 grados que obviamente va a ir subiendo hacia el mediodía y la cementación va a ayudar. La humedad, 84% altísima. Pero a la tarde volverá el calor. La máxima, 29 y el cielo, nublado. Un poco de respiro. La noche va a estar algo más despejada con 24 grados de temperatura promedio. Por las nubes el sol será menos peligroso, pero igual hay que tomar siempre precauciones con los rayos UV, protector, solar, por favor, alto y si no, bueno, totalmente bloqueante.